Galilea Montijo impactó a sus fieles seguidores luego de que se desprendiera de su pudor y perreara justo frente a su hijo Mateo, quien cautivó a los fans de la presentadora con su gracia y sus movimientos. Recientemente, Galilea Montijo estuvo en el centro de la polémica debido a que sus admiradores pusieron en evidencia que la estrella de Televisa se realizó un aumento de caderas para lucir una envidiable figura, además de que resaltaron que se ha hecho algunos arreglitos desde su incursión en el medio del espectáculo. Pese a la polémica, la presentadora de hoy no ha confirmado los rumores y se dio a la tarea de deleitar a sus fans con sus atrevidas ocurrencias en el matutino de Televisa. Este viernes, Galilea Montijo decidió comenzar el fin de semana con toda la actitud y presumió sus mejores movimientos frente a sus 5,1 millones de seguidores en Instagram, con quienes compartió un breve video grabado en el foro de la empresa de San Ángel. En el clip, Galilea Montijo aparece perreando al lado de su compañero Paul Stanley, quien puso a bailar al elenco del matutino con un pegajoso ritmo. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans fue que la presentadora bailó sin pudor alguno en presencia de su pequeño hijo. La presentadora demostró que no teme a la crítica y meneó sus monumentales caderas con el sabor y la sensualidad que la caracteriza al lado del pequeño Mateo, quien también presumió que heredó la pasión por el baile de su madre. En menos de tres horas, el video alcanzó más de 56.000 reproducciones y sus fieles fanáticos aprovecharon la sección de comentarios para expresar que, en unos años, Mateo superará las ocurrencias de su madre. Asimismo, algunos fans de Galilea Montijo mencionaron que la presentadora sabe cómo mejorar cada segmento del matutino y le agradecieron por los buenos momentos que comparte en sus redes sociales. A continuación te presentamos el video para que no te lo pierdas con información de la neta noticias foto. Instagram, arroba Galilea Montijo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!